Padre Dios Todopoderoso, fuente de la salud y del consuelo, ya has dicho, yo soy el que te da la salud. Acudimos a ti en este momento en el que por la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestros cuerpos. Ten piedad Señor de los que están sin fuerza, devuelves la salud y quedarán sanos. Haz efectivos los tratamientos médicos, líbrales de los efectos secundarios de la medicina y haz que lo que la medicina no pueda hacer. Realiza un milagro de tu amor y concédeles la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que libres de toda enfermedad y recobradas las fuerzas puedan servirte mejor a ti y a nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.